Buenos días, soy Paula Reyes Negre, estudiante de sexto de medicina de la Universidad de Valencia. En el podcast de hoy vamos a hablar con la doctora Raquel Alfonso, que es cirujana en la unidad de cirugía endocrina y obesidad en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Es además doctora en cirugía en la Universidad de Valencia y borde europeo en cirugía endocrina. El tema que vamos a tratar hoy es la hipercalcemia y la visión quirúrgica de esta. La hipercalcemia consiste en la elevación de calcio en sangre, pero para hablar de hipercalcemia primero tenemos que hablar de la glándula paratiroides, que suelen ser cuatro, encargadas de regular el metabolismo del calcio y fósforo a través de la secreción de la hormona paratiroidea. Así pues, cuando se detecta un calcio extracelular disminuido, esta hormona lo eleva hasta sus niveles normales, que son de entre 8,5 y 10,5 miligramos de cilitro. Y esto lo hace actuando tanto a nivel óseo, renal e intestinal. Sin embargo, puede que esta glándula adquiera la capacidad de ser autónoma y producir esta hormona en exceso, lo que se conoce como hiperparatiroidismo. Este puede ser de origen primario si esta producción aumentada se hace por la propia glándula, teniendo calcio y PTH elevados en sangre, secundario generalmente en el contexto de una insuficiencia renal debido al estímulo crónico de disminución de calcio plasmático, que provocará la elevación de la PTH. Y también podría ser terciario, que se da en insuficiencias renales crónicas de larga evolución, en las que las glándulas se vuelven autónomas en la producción de PTH. Por otro lado, también podemos encontrarlo en algunos tumores que cursan con hipercalcemia por producción de PTH. Buenos días, doctor Alfonso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería agradecer a la Universidad la oportunidad de participar en este proyecto, que creo que es una forma muy interesante de aproximar a los alumnos a la cirugía y poder charlar un ratito sobre la hipercalcemia, nuestra visión desde el punto de vista quirúrgico. Muy bien, vamos a ver la perspectiva del cirujano. ¿Cómo llega un paciente con hipercalcemia a la consulta de cirugía? Bueno, el paciente normalmente nos llega remitido desde endocrinología, eso es lo más frecuente. Pero también a veces nos llegan desde neofrología o desde atención primaria. Si detectan la hipercalcemia, la remiten, aunque lo más frecuente es que venga desde endocrinología. ¿Y en la práctica clínica es muy frecuente? Se estima que tiene una incidencia entre 20, unas 20 personas, unas 20 por 100.000 personas al año. Sí que es cierto que es más frecuente en mujeres y a partir de los 50, en la franja de edad entre 50 y 60 años. Aunque no es muy frecuente en población general, podríamos llegar a verlo en un 2% de pacientes de más de 60 años. Y hay que tener en cuenta que cada vez se está detectando más, principalmente por la puesta en marcha de programas de screening. En nuestra área en concreto se ha iniciado un programa de screening en el que aquellos pacientes que se detecta que tienen más de 3 años sin analítica con calcemia, pues a aquellos se les va a solicitar y si el calcio está elevado se inicia todo el estudio del hiperparatiroidismo, para descartar el hiperparatiroidismo. ¿Y cómo el paciente se puede dar cuenta de esto? ¿Qué síntomas puede tener? Bueno, clásicamente los pacientes llegaban con mucha sintomatología. Con un cuadro muy florido. Hoy en día la mayor parte de pacientes están asintomáticos. Si tienen algunos síntomas, pues van a ser relacionados con los cuadros típicos a nivel de manifestaciones renales, a nivel óseo o lo que comporta todo el síndrome hipercalcémico. A nivel renal podemos tener nefrolitiasis de repetición, suelen ser nefrolitiasis de oxalato, de fosfato cálcico. Esto va a provocar infecciones de repetición, como digo, obstrucciones, cólicos nefríticos. También puede aparecer nefrocalcinosis o un depósito de calcio en el parenquima renal. Y todo esto, pues, tendrá sus manifestaciones, pues, como digo, cólicos nefríticos, hematuria, poliuria. En cuanto a manifestaciones óseas, pues un 10% de casos van a tener dolores óseos. Tenemos que ver que no haya aplastamientos de vértebras, fracturas patológicas, podríamos encontrarnos. Con la desmineralización y la alteración de la densitometría, también tenemos que tener en cuenta esto, de que ahora ver las densitometrías de los pacientes, que sí que va a aparecer una alteración de esa densitometría en torno a un 80% de casos. Y sí que es muy raro, y esto ya digo que no se ve actualmente, en los años 70 sí que aparecían cuadros de osteitis fibrosa quística, que hay una reabsorción ósea subperióstica. Típicamente en la calota nos daban las imágenes de lo que se llamó el cráneo en sal y pimienta. Aparecían quistes en los huesos largos. Ya digo, esto hoy en día es muy raro, pero hace unos años sí que aparecía en torno a un 10-20% de casos de hiperparatidismo primario. Y luego, en el contexto del síndrome hipercalcémico, pueden aparecer manifestaciones neuromusculares tipo astenia, cansancio, que a lo mejor el paciente no las detectaba previamente, pero una vez está diagnosticado y se resuelve el problema, se da cuenta que realmente esa astenia estaba provocada por la hipercalcemia que tenía. Pueden aparecer a nivel digestivo anorexia, náuseas y vómitos, estreñimiento, síntomas digestivos diversos. Incluso puede aparecer una tendencia a la hipertensión, con alteraciones del electrocardiograma, con un cúte corto. Diversos síntomas, diversos signos que nos tienen que poner sobre la pista para descartar que hay un hiperparatidismo de fondo. Como algo muy raro, que también podemos ver, es una crisis hipercalcémica. Bueno, esto es una auténtica urgencia. El paciente llega con dolor abdominal, vómitos, deshidratado, estuporoso, incluso pueden entrar en coma. Todos estos síntomas realmente son raros. Suelen ser asintomáticos los pacientes. Entonces, como médicos, ¿es una patología que vamos a ver con frecuencia en la consulta? ¿Y sobre quiénes debemos prestar especial atención? Pues como digo, si lo enfocamos al médico de primaria, que va a ser el primero en valorar estos pacientes muchas veces, hay que acordarse de esta patología, de que esto existe y tenerlo en cuenta. Entonces, en pacientes que sean en los hipertensos hay que iniciar un estudio de calcio, pacientes que cuentan fracturas patológicas de repetición, pacientes con osteoporosis, pancreatitis, que también puede ser otro síntoma, pacientes que tengan nefrolitiasis de repetición. En todos estos casos hay que tenerlo en cuenta, acordarse de que existe el hiperparatidismo e iniciar el estudio del metabolismo del calcio. ¿Cómo lo podemos detectar analíticamente? Pues nos ha llegado el paciente a la consulta, tenemos la sospecha y pedimos la analítica. Normalmente vamos a tener un calcio corregido, porque eso es importante recordar que el calcio circula unido a proteínas, con lo cual ese calcio hay que corregirlo siempre en la fórmula para establecer cuál es el calcio real que va a funcionar unido a proteínas. Entonces, ese calcio, si está por encima de 10,5 miligramos decilitro, se considera que está elevado. Cuando es en orina, más de 300 miligramos en 24 horas. La PTH se detecta también para ver sus niveles y suele estar elevada cuando está en más de 55 nanogramos mililitro. Un fosfato de menos de 3,5 miligramos decilitro. Luego la vitamina D también hay que detectarla y que hay que tener el resultado de vitamina de 25 hidroxi y también la 1,25 de hidroxi vitamina D, que esta última puede aparecer aumentada. Y también hacer un estudio de fosfatasas alcalinas que van a aparecer normalmente, pueden aparecer aumentadas. Muy bien. ¿Y debemos pensar directamente en patología paratiroidea o debemos descartar otras patologías? Bueno, ya digo, lo más frecuente, la causa más frecuente del hiperparatiroidismo primario, o sea, de esta hipercalcemia va a ser un hiperparatiroidismo primario. Pero hay otras patologías que también se deben descartar. Por ejemplo, una hipercalcemia benigna, hipocalciúrica familiar. En estos casos, pues el calcio en orina estará disminuido. Son pacientes que ya tienen una historia familiar previa, positiva, y tampoco hay que hacer nada. Simplemente es un hallazgo, no suele dar problemas y no suelen tener clínica de hipercalcemia. Pacientes en tratamiento con litio, que nos puede confundir, hay que tenerlo en cuenta. Si encontramos la PTH elevada, pero el calcio plasmático está normal, que eso también puede suceder, puede deberse o bien a que sea un hiperparatiroidismo normocalcemico, que es una entidad que existe y hay que saberlo, o bien a un déficit de vitamina D. Cuando la vitamina D está por debajo de 20 nanogramos mililitro, consideramos que es un déficit y si no tenemos unos niveles normales de vitamina D, esto puede estar llevándonos a error. Entonces, una vez se ha corregido el nivel de vitamina D, podríamos valorar realmente si esa PTH está elevada o no. Entonces, descartados otros orígenes, si pensamos que el origen es paratiroideo, ¿cómo orientamos el caso? Bueno, pues como he dicho, un 60% de las hipercalcemias van a estar causadas por un hiperparatiroidismo primario. Y dentro de esto, la causa principal de hiperparatiroidismo, un 85% de casos, va a ser el adenoma paratiroideo. En torno a un 15% se debe a una hiperplasia primaria de las glándulas paratiroides y menos del 1% será debido a un carcinoma. Existen otros síndromes raros como el síndrome hiperparatiroideo con tumor de mandíbula. Ya digo que esto es muy, muy poco frecuente. Pero esto sería el abanico de posibilidades, siempre siendo lo más frecuente, el 85% de casos, un adenoma, el causante del hiperparatiroidismo. ¿Puede ser hereditario? El 90% de casos va a ser esporádico, pero sí que hay un 10% en que hay una asociación familiar, los asocia a síndromes genéticos como el síndrome MEN1 o también la entidad que existe que es el hiperparatiroidismo familiar. ¿Qué consecuencias puede tener esta pérdida de control en la secreción de PTH con aumento de la misma? Bueno, pues tenemos un aumento de PTH que va a afectar a los órganos diana, que son el hueso, el riñón, todo el sistema digestivo. Entonces, a nivel del hueso vamos a tener un turnover acelerado, es decir, hay un aumento de la liberación de calcio, de fosfato, de magnesio, de hidroxiprolina y se inhibe la formación ósea. Entonces, por ambos mecanismos vamos a tener una desmineralización ósea y una osteopatía. A nivel del riñón habrá un aumento de la excreción tubular de fosfato, de bicarbonato, de potasio, de sodio y un aumento de la reabsorción de calcio, de magnesio y de hidrogeniones. Y en un momento dado cuando la hipercalcemia que tenemos sobrepasa la capacidad tubular de reabsorber el calcio va a aparecer una hipercalciuria. Por otro lado, debido al aumento de la hidroxilación renal de la vitamina D, con un aumento de la 1,25 de hidroxivitamina D, va a haber un aumento secundario de absorción intestinal de calcio. A nivel digestivo tendremos que tener unos cambios. De acuerdo. Entonces, una vez realizado el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario y sabiendo que la causa más frecuente es la denoma de paratiroides, ¿cómo sabremos localizar cuál o cuáles son las glándulas patológicas? Bueno, hasta los años 90 prácticamente no teníamos ninguna técnica fiable para localizar de forma correcta las glándulas patológicas. Por lo cual, el cirujano llegaba a quirófano y era durante ese acto quirúrgico el momento en que se iba a hacer el diagnóstico exacto. Esto hacía que el papel de cirujano fuera extremadamente importante y a pesar de que el cirujano tuviera mucha experiencia, pues había casos en los que no se detectaba la glándula patológica y requería una segunda, incluso terceras intervenciones. Esto normalmente era en caso de que las glándulas paratiroides estuvieran sumamente ectópicas, es decir, no estuvieran en la topografía habitual, estuvieran muy lejos de su supuesta ubicación. Entonces, tras aparecer la gamografía con Tegnecio 99-Sestamibi, esto nos ayudaba a localizar prácticamente el 80% de casos de forma preoperatoria y se utiliza de rutina. Pero además de esa gamografía con Tegnecio, se aconseja tener una ecografía cervical, primero porque algún nódulo tiroideo puede ser hipercaptante en la gamografía y dar lugar a dudas. Y por otro lado, pues vamos a ir al quirófano, deberíamos tener estudiado el tiroides por si asocia patología tiroidea el paciente o existe algún nódulo que requiera alguna actitud quirúrgica. De modo que si vamos a ir al quirófano a intervenir del hiperparatiroidismo, pues también sería aconsejable tener bien estudiado el tiroides y decidir si hay que hacer alguna actuación más. Solo con ecografía localizaremos en torno a un 70% de casos, pero si combinamos ecografía con gamografía, prácticamente el 90% de casos van a estar bien estudiados y es muy importante que ese estudio esté claro antes de entrar al quirófano para evitar exploraciones intraoperatorias innecesarias. Y en estos casos en los que estas dos técnicas sean insuficientes, ¿qué otras técnicas tenemos? Bueno, siempre, como digo, insisto, hay que tener claro, hay que agotar posibilidades y tener muy claro el diagnóstico antes de entrar al quirófano. Podríamos completar el estudio tanto con TAC o a veces con resonancia. En algunos centros se puede hacer alguna geografía, hay un muestreo selectivo de PTH, aunque esto es laborioso, no siempre nos aporta buenos resultados, no se utiliza de rutina. Y una técnica que sí que en los últimos años está utilizándose con resultados bastante buenos es el PET-TAC marcado con colina. Esto nos da una localización en torno al 90% de casos con muy buenas imágenes que nos va a dar una referencia anatómica bastante buena para orientarnos en el momento de la cirugía. Entonces, en aquellos casos en que con gamografía y ecografía no llegamos a tener claro el diagnóstico de localización de la adenoma, pues el PET-TAC es un recurso más que utilizamos últimamente bastante. ¿Cuáles serían las opciones de tratamiento? ¿Se operan todos los pacientes? ¿Y cuáles son los criterios para realizar una paratiroidectomía? Bueno, hemos orientado al paciente, lo hemos diagnosticado, tenemos claro el diagnóstico de localización, que es la situación idónea, y un paciente que tiene síntomas y tenemos claro dónde está el problema, pues el tratamiento idóneo es quirúrgico. Puede suceder que el paciente no se pueda operar, no sea operable, porque es un paciente muy añoso, tiene mucho riesgo quirúrgico, en cuyo caso, bueno, pues sabemos que los casos que están asintomáticos con hipercalcemias leves pueden estar sin cambios más de 10 años y en estos casos podríamos optar por un tratamiento médico con calcimiméticos como el CINACALCET u otra serie de medicación que con esto podemos tener al paciente controlado. Pero sí que es cierto que la paratiroidectomía es el único tratamiento definitivo y a la larga es más rentable que estar con una observación a largo plazo o con terapia farmacológica mucho tiempo. Entonces, en aquellos pacientes que tengan síntomas y el adenoma esté bien identificado y que sean operables, procederemos a cirugía. En aquellos pacientes asintomáticos hay unos criterios que han ido variando con los años y se van revisando siempre. Bueno, actualmente se van a considerar que tienen criterios de cirugía, aunque estén asintomáticos, pacientes menores de 50 años que tengan una calcemia elevada a más de un miligramo decilitro sobre el límite superior de la normalidad, con un aclaramiento de creatinina menos de 60 mililitros por minuto, una calciuria en 24 horas más de 400 miligramos al día, una densitometría alterada en cualquier sitio con medida del T-score con menos de 2,5 desviaciones estándar, pacientes en los que, por ejemplo, el tratamiento médico no esté bien tolerado, no se puede administrar por el motivo que sea, o pacientes que sean monorrenos. Hemos visto que con imágenes parece todo muy idílico, pero a la hora de la verdad, ¿cómo puedes localizar la glándula durante la cirugía? Bueno, como digo, con las pruebas de imagen, la glándula debería estar identificada en el caso de un paratiroidismo primario, la denoma está bien localizado, entonces en estos casos evitamos, si lo tenemos claro preoperatoriamente, evitamos hacer exploraciones cervicales y hacer lo que llamamos una paratiroiditomía selectiva. En estos casos hacemos una cervicotomía mínima para poder acceder exactamente a la zona en que está la glándula patológica y solo disecaremos en esa zona en la que sospechamos por las pruebas de imagen que está el adenoma. La ventaja de este abordaje selectivo es que el tiempo quirúrgico va a ser menor, hay menos riesgo, por tanto, de complicaciones postoperatorias, que las complicaciones que nos preocupan siempre son que haya un hipoparatiroidismo transitorio o permanente, normalmente es transitorio, o una lesión del nervio recurrente. Y además, bueno, incluso en algunos momentos se puede realizar con anestesia local y es mucho más cómodo que hacer una exploración bilateral. Normalmente, con la experiencia del cirujano puedes identificar las glándulas paratiroides normales, la glándula tiene un color parduzco, una consistencia un poco aumentada respecto a la grasa que la rodea y cuando hay glándulas patológicas, pues el tamaño lo vemos claramente aumentado, puede tener una coloración más vinosa, se detecta, ¿no? Con la experiencia aprendes a identificar lo que es una glándula paratiroides y cuándo es patológica. Si intraoperatoriamente no localizas la glándula que es anormal, pues deberías hacer una conversión, una exploración bilateral y, bueno, también haremos exploraciones bilaterales en caso de que haya una hiperplasia paratiroidea, ¿vale? En estos casos de hiperplasia paratiroidea podemos optar por hacer una paratiroidectomía de tres cuartos, o sea, una subtotal y dejar algo de tejido in situ o bien hacer una paratiroidectomía total y un autotrasplante en el cual dejamos unos 60 miligramos de glándula, ¿no? Un resto de glándula en el autotrasplante. Eso sería un poquito la sistemática que tenemos a la hora de la cirugía. ¿Existe alguna forma de saber si la operación se ha realizado de forma correcta? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Normalmente tienes que tener una determinación de PTH preoperatoria y una vez se ha extirpado el adenoma se hace una nueva comprobación. Si tú ves que la PTH que tenías previa ha disminuido después de extirpar el adenoma, esto te indica que ha habido una curación. Normalmente utilizamos un método que es quitar el adenoma y a los 10 minutos de haberlo retirado de la exéresis, hacemos una nueva analítica y vemos si la PTH ha descendido. Se considera que es un criterio de curación que este descenso sea mayor del 50% respecto de la determinación basal que teníamos. También podemos utilizar otros métodos que nos van a ayudar a la hora de localizar el adenoma y además de, como digo, en el caso de hiperparatidismos primarios y además comprobar que efectivamente se ha extirpado como, por ejemplo, es el uso de la gama cámara portátil. Repetimos esa gama grafía con el tendencio Sestamibi intraoperatoriamente. Como digo, vamos a tener una imagen donde localizamos ese adenoma, en qué zona está y una vez está extirpado repetimos la gama grafía y vemos que ya no hay actividad en esa zona donde estaba el adenoma previamente. Es una forma de comprobarlo. ¿Es una cirugía curativa? Pues en manos de cirujanos con experiencia podemos decir que en torno a un 98% de pacientes van a quedar curados tras la intervención y además es muy inmediato. El paciente estirpásele la adenoma y automáticamente los niveles de PTH van a bajar. ¿Y se trata siempre de una patología benigna o hay posibilidad de que exista patología maligna? La mayor parte de las veces vamos a tener casos de benignidad. Es raro que sea maligno, pero sí que existe el carcinoma para tiroideo. Es menos del 1% de todos los hiperparatiroidismos primarios. Pero bueno, sí que tenemos que estar alerta y sospecharlo en aquellos casos en los que, por ejemplo, hay una evolución clínica rápida con hipercalcemias muy marcadas, con cifras de 13, 14 miligramos de litro o cifras de PTH en torno a los 1.000. Normalmente operamos hiperparatiroidismos con cifras de PTH menos de 300. Entonces, si tienes unos calcios muy elevados, una PTH muy elevada o ya casos muy extremos que aparezca una tumulación cervical dura a la exploración, pues debes pensar que puede haber malignidad. A veces no lo sospechas, por lo que sea intraoperatoriamente, desde luego confirmarías o te encontrarías con una tumulación dura que te puede llegar a invadir estructuras. Como digo, es muy raro hoy en día que nos lleguen casos evolucionados, pero puede pasar. En todo caso, bueno, pues si la biopsia intraoperatoria no nos puede dar un diagnóstico fiable de malignidad, que suele ser así, pues lo que hay que hacer, si tienes una sospecha razonable o bastante elevada, pues vas a hacer una resección radical, vas a hacer una parateridectomía de esta glándula maligna o sospechosa de malignidad y una hemitiridectomía del mismo lado. Normalmente con eso puede ser curativo. ¿Puede haber complicaciones tras la cirugía? ¿De qué dependen? ¿Se pueden prevenir? ¿Y cuál es el cuidado inmediato postoperación? Bueno, lo más frecuente es que el paciente no tenga ningún tipo de complicación, que se vaya a casa sin problemas, pero sí que tenemos que estar vigilando posibles complicaciones que puedan aparecer de forma postoperatoria y si aparecen suelen ser en el postoperatorio inmediato. Lo que más nos preocupa siempre y lo que hay que monitorizar es que no haya un hematoma asfíctico. Un hematoma a nivel cervical puede comprometer la vida del paciente. Si esto sucede, bueno, in situ debemos abrir la herida y con esto solucionaríamos el problema. Claro, evidentemente había que revisarlo en quirófano. Lo normal es que el paciente se quede unas horas, suele ser un ingreso muy corto, incluso en algunos casos seleccionados se hace de forma ambulatoria. Pasadas las primeras horas vemos que no hay ninguna complicación, 6-8 horas, pues se le da el alta al paciente. Y la complicación que también nos preocupa es que aparezca una hipocalcemia. Al hacer la exilesis de esa glándula que estaba hiperfuncionante, el resto de glándulas pueden estar hipofuncionantes unos días. Normalmente ese descenso del calcio puede aparecer el segundo o tercer día, no es tan inmediato como otras cosas. Entonces al paciente, aunque si está bien, se le va a mandar a su casa, pero lo solemos enviar a casa con un tratamiento de calcio y de vitamina D profiláctico. Y además es muy importante instruir al paciente que en el caso de notar síntomas de hipocalcemia, como son parestesias en los dedos, entumecimiento hormigueo perioral, cierta inquietud, son síntomas de que puede haber una hipocalcemia y esto hay que explicarlo al paciente para que en caso de que note algo así, que venga urgencias. La otra complicación que nos preocupa es que hay una lesión del nervio recurrente. También es sumamente raro, pero puede suceder, entonces hay que, en la disección, hay que acordarse de que está el nervio, identificar dónde está y no lesionarlo. También esto requiere de experiencia por parte del cirujano para identificarlo bien. Y hay casos más floridos que cursan con adenomas muy grandes o con mucha producción de PTH, con fosfatas asalcalinas muy elevadas. En estos casos pueden desarrollar un síndrome de hueso hambriento que normalmente va a parecer el paciente va a volver con una hipocalcemia marcada, con hipofosfatemia, hipomagnesemia. Ya digo que esto es más raro, pero también es una complicación que puede suceder. Aunque las imágenes fueran negativas, pero el paciente cumpliera criterios de cirugía, ¿se realizaría la operación? Bueno, como he explicado antes, antes de llegar a quirófano tenemos que agotar todas las posibilidades de diagnóstico por imagen y tener bien localizado el adenoma. Estamos hablando del hiperparatidismo primario de los adenomas. Si agotadas posibilidades diagnósticas no tenemos localizado el adenoma, pero el paciente tiene un diagnóstico de hiperparatidismo primario, tiene criterios para cirugía, pues haríamos una exploración cervical bilateral. ¿Qué ocurre si no se curan tras una primera paratiroidectomía? ¿Se reintervendría o supone un mayor riesgo? A ver, toda reintervención supone un mayor riesgo, pero si el paciente no se ha curado después de la primera intervención y el paciente sigue con síntomas, deberíamos reintervenir. Deberíamos intentar localizarlo bien y asumir que aunque hay más riesgo, pues bueno, si lo tenemos localizado, el paciente sigue con síntomas, aunque tengamos que asumir ese riesgo, deberíamos intervenirlo. Sí que es cierto que solemos esperar un tiempo para que esa fase inflamatoria, esa fase de cicatrización pase. A lo mejor esperamos a partir de tres meses, volver a revisar el caso. Como cirujana experta en este tipo de cirugías, ¿qué crees que es lo que hace tener mejores resultados? ¿Y cuáles son las técnicas más apropiadas para ello? Bueno, como en casi todas las cirugías, pues aquí también los cirujanos que realizan un alto volumen de cirugías suelen tener mejores resultados y además es más factible que hagan una cirugía mínimamente invasiva, con lo cual todos los resultados van a ser mejores a nivel de curación y de confort del paciente. Se van a hacer cada vez menos exploraciones bilaterales, aunque se sigue haciendo si la enfermedad es multiglandular y no pasa nada por hacer exploración bilateral, pero siempre el cirujano con más formación pues va a hacer un tratamiento con mejores resultados en general. Pues hasta aquí todas las preguntas. Muchas gracias Raquel. Ha sido un placer realizar esta entrevista contigo. Agradezco también al Servicio de Cirugía General del Hospital Clínico y a la Universidad por darnos esta oportunidad de participar en este proyecto. Nada, muchas gracias a ti. Lo has hecho muy bien. Gracias. Gracias.